A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Son las doce y siete de la tarde, buen provecho para todas las personas que a esta hora pues están en su casita, en su trabajo, están almorzando y están conectados con este tu espacio el toque del mediodía. Tenemos a nuestro capitán del barco en la fortaleza Duarte en la nueva fortaleza Duarte. Vamos a ver si hacemos contacto con él. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias Paola, mira, estoy aquí con mi hermano, que está chequeando, supervisando esta hermosa obra que se va a inaugurar el día de viernes, con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinano. Bueno, esto es uno de los proyectos de la pre... El plan que existió, bueno, el primer periodo de Sabinano, y esta sería la fortaleza y también el proyecto de apartamento. Dígame Duarte, ¿cómo es que vamos a...? Durán, Durán, bienvenido. Durán, perdítelo aquí. Pero bien, dígame Duarte, ¿qué tenemos para este viernes? La presencia del presidente de la República, de esta inauguración, que veo que está todo listo aquí en la fortaleza. Bien, a pesar de que son cuatro inauguraciones que vamos a tener el viernes. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Cuáles son esas cuatro? Se va a inaugurar la iglesia que se está construyendo en el Espino, ¿no? Se va a inaugurar un cuartel que se ha dicho en Vistar Valle, se van a inaugurar los apartamentos y la obra cumbre. Bueno, la parte social, los apartamentos, bueno, la parte más importante, porque va a acoger una gran cantidad de personas ahí. Y la fortaleza Duarte, esta nueva fortaleza, que es de las más modernas del país, se está construyendo. O que se construyó, porque ya estamos en la fase de inauguración. Tendremos el presidente de la República, estarán aquí en San Francisco todos los jefes de Fuerza Armada, policía, contraadmirantes. O sea, va a ser un día de gozo. Y regocijo en San Francisco de Mancórico el próximo viernes, que tendremos el número uno. Bueno, aquí estará la Sextma Brigada del Ejército de la República Dominicana. Cuando ya estará la Sextma Brigada del Ejército de la República Dominicana. Exacto. La vieja. Al final de San Francisco. ¿Cuándo será trasladado ya el privado de libertad que están ahí, de menos guardia, y todo lo que es ya la parte operativa de esa vieja fortaleza? Porque hemos entendido que en ese local de la Fortaleza Duarte. Está la Casa de la Cultura. Está la Casa de la Cultura. Cuéntame, ¿cuándo ya se estará habilitar? Bien, entonces, de inmediato queda inaugurada la fortaleza, que ya es el próximo viernes, pasado mañana. Tiene que ser el proceso de traslado. Hacia esta moderna fortaleza que va a estar aquí. Porque ahí no... No, porque la gente tiene algo. Sí. Simplemente... Sí, pero... Pero, por ejemplo, en Vidal Valle, ahí están los condenados. Sí. Se supone, ¿verdad? Una pregunta, aquí va a ser la misma temática, van a estar los preventivos, aquí no van a haber presos condenados. Según tengo información, no va a haber condenados, sino solo preventivos. Aunque eso es un manejo después de la justicia. Tú sabes que el asunto... Sí, porque ya eso pertenece a la Procuraduría General de la Justicia. Sí, el asunto militar, ya eso nosotros... El trabajo de nosotros en la gestión del presidente Abinader era adoptar a San Francisco de una fortaleza como esta, de la más moderna del país, y seguir trabajando para que San Francisco y los municipios se sigan desarrollando. Eso, Jeremy, Paola, alguna pregunta allá en el estudio, aprovechando que estamos aquí con nuestro hermano Durán, quien es parte de la avanzada en lo que es esta agenda del próximo viernes, que tendremos aquí en el municipio de San Francisco de los Macorís, la presencia del presidente de la República, Luisa Bernadero. Así es, primero saludar a Durán, felicitarlo, lo veo renovado. No es el mismo Durán de hace unos... ¿Visitálo porque se ve más joven? No, no, se ve más... Con todo el respeto, con todo el respeto se ve más joven, Durán. Pero quiero preguntarte, Durán, quiero preguntarte, el horario, el horario para estas actividades. O sea, la agenda y el horario que son cuatro. El presidente va a estar presente en las cuatro. Exacto, va a ser consecutiva, se va a iniciar a las 11 de la mañana, aquí en la fortaleza. ¿A qué va a ser el primer acto? A las 11 de la mañana va a ser el primer acto aquí. Tú sabes que el presidente, en cuestión de media hora, 30 minutos, se va a trasladar al Espínola, a Vidal Valle, y luego el asunto del Espínola está un poquito... porque hay un problema de asfaltado, porque hay una... no se puede asfaltar, porque no se puede asfaltar, porque no se puede asfaltar, porque no se puede asfaltar un problema... Lo acá, lo acá, hay un asunto ahí. Pero, luego de aquí, iría a las demás inauguraciones, que sería consecutivo, eso ya entre... pienso que una, una y media ya habrá concluido aquí en San Francisco con las inauguraciones. Otra pregunta allá en el estudio. Su Yermi de la Cruz. Durán, buenas tardes ya. No, Durán, no acaba de darles informaciones acerca de la visita del presidente, que cada vez que hace una visita a la provincia, especialmente a este municipio, siempre es a inaugurar, que es lo más importante, va a dar primeros palazos. Durán, la cobertura para los medios, no es mi caso, pero sé que hay otros medios de comunicación que quieren darle cobertura a esas inauguraciones. ¿Algo listado para eso? Estamos trabajando en eso casualmente hoy, de las personas que estarán participando, empresarios. O sea, la idea es que de San Francisco de Macorís y todos los sectores que lo componen participen, tanto aquí en la fortaleza, la fortaleza es un poquito más restringida, porque tú sabes que esto es un asunto militar y va a venir del país entero representación de las instituciones armadas, pero en lo que tiene que ver con la parte de la inauguración de los apartamentos, por ejemplo, que es algo social, ahí va a ser bien amplio la participación de las instituciones. Estamos invitando prácticamente de cada sector de la sociedad franco-macorizana una representación para que participen en los actos con el presidente de la República. Bueno, excelente. Nosotros aquí agarramos a Durán para... Ya se iba. Después vamos a hacer un programa especial. Vamos a aprovechar que Durán está aquí en la Cámara, que se comprometa, para nosotros hacer un recorrido de toda la fortaleza, lo que incluye, lo que tiene. Veo muchas cocinas, veo entrada, veo a qué transición pertenece a la fortaleza, me imagino que no. Hay otros proyectos. Sí, sí, hay otros proyectos. Aquí van a haber diferentes oficinas gubernamentales que van a estar aquí, sobre todo aquí va a estar Intran, aquí va a estar... O sea, en este distrito se está haciendo ahí. Sí, sí, sí. Se están construyendo otras edificaciones. Esto no termina. Esto es para seguir avanzando en el desarrollo de la provincia de San Francisco. Bueno, Durán lo aproveché. De verdad, vamos a invitarle al programa porque me gustaría luego... Yo sé que él está empapado y sabe muchas cosas de este gobierno, como, por ejemplo, la superación. ¿Vamos? ¿Cuándo? Durán. ¿Están trabajando? Durán, te quiero... Durán, te quiero puntualizar algo, como... Yo no voy a estar ahí con el presidente. Si tú estás cerca, secretéale, que estamos esperando algún decreto de algún ministro en la provincia de Duarte. ¿Qué ponió, Paola, el presidente de Duarte? Ciertamente, él no... A mí me mataba de gallo en la funda. De medio ambiente. De medio ambiente. Y a mí a Canela. Ciertamente... Y a mí a Canela. Ciertamente, la doctora Duarte, que es de la más importante del país, de la que más aporta al PIB, de la que más aporta en términos de votos. Y de hecho, fuimos al municipio, por ejemplo, San Francisco, que mejor porcentaje sacó Luis Abinadez. ¿Y por qué no tenemos? Aparte del director del IND, ¿por qué no tenemos? Ahora, en estos cuatro años, estamos solicitándole al presidente que debe ser tomada en cuenta la provincia de Duarte. No solo para obras. Las obras son importantes. Hay que seguirla así. Pero para que sean parte del gobierno. Para que haya una gran representación en el Estado, trabajando para esta provincia, porque desde allá se puede beneficiar mucho más a San Francisco. Bueno, sigue. Durán, luego vamos a hacer un recorrido por aquí. Es que bueno, se nota que está en el gobierno, el gobierno, porque para eso es porque trabaja. Sí, porque aquí está claro. Se nota porque el tipo está trabajando. Paola, no se puede que te ríe. O sea, mira cómo está aquí, Fajado. Eso es bien, no sé dónde está Fajado. ¿O tú crees que era por otra cosa, Paola? No, no, él siempre trabaja. Durán siempre trabaja. Seguimos allá en el estudio, adelante Paola, así es. Así es. Nosotros vamos a una pausa comercial, pues tras el retorno, las buenas nuevas de su Yermi de la Cruz. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión. ¡Gracias!